Olivos, ya te despedimos, pero llegó Sergio Massa, lo que presumíamos. Guillermo Murphy, urgente, dale. Bueno, Facu, acá hay mucho movimiento. Está la camioneta donde se traslada Sergio Massa. Atención, porque está llegando a la Quinta de Olivos. Sergio Massa en este momento, ingresando a la Quinta de Olivos, sentado con celular. Hay un nuevo gesto, hay una mano hacia arriba. Creo que te indicó que no va a hablar, ¿no? Ahí no va, ahí no va. A ver, a ver, abrió la ventanita, ¿no? ¿Qué dijo? Llegaste a escuchar. Por ahora nada, Facu, dijo que después hizo el gesto, pulgar para arriba, vino con el celular, viendo el celular, cuando, bueno, obviamente aquí hubo que esperar para que ingrese, pulgar para arriba, una sonrisa, abrió la ventanita, dijo ahora no y acaba de ingresar Sergio Massa a la residencia de Olivos. Bueno, quedate ahí, manito para arriba, saludó, de alguna manera repitió lo que sucedió cuando salía del rincón de Milberg, pero abrió sobre el final la ventana. El tema es que no llegamos a escuchar qué fue lo que dijo. Fíjate que podés congelar esa imagen, que hay un momento donde abre la ventana y llega a decir algo. No se llegó a escuchar, Guille, ¿no? No, no, Facundo, porque justo salió la custodia y nos habló justo en ese momento para que nos retiremos, porque ya estábamos casi dentro de la quinta de Olivos, siguiendo la camioneta. Sinceramente no se escuchó lo que dijo Sergio Massa cuando ingresó, pero se nos notó, digamos, con una sonrisa, reitero, vino con el celular, estaba mensajeando, recibiendo mensajes, pulgar para arriba y ahora dentro de la residencia de Olivos. Bien, 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 gracias, Guille. Ya volvemos. Lo despedimos a Facundo. Manejamos.